La RAT, línea fundadora, porque nosotros pertenecemos a la línea fundadora de la RAT, nace acá en la provincia de Misiones en el año 2006, integrada por gente de otras provincias. Y bueno, en el año 2012, ya estando al frente del sindicato de taxes y remises de la provincia, es que firma un convenio con el Ministerio de Derechos Humanos, justamente para que todos los taxis y remises de la provincia de Misiones deben esos calcos y las banderitas. Esto es con el fin de que justamente si una pasajera, porque las redes de trata no utilizan sus autos particulares, utilizan más bien los taxis y remises para trasladar a sus víctimas. Entonces la idea del calco en este caso es que alguna posible víctima que está siendo trasladada pueda visualizar esos números, esas páginas web, y en algún momento, si es posible, pueda comunicarse. Y también los mismos pasajeros, gente que por ahí tiene la sospecha de que alguien conocido está en una situación de víctima, entonces puede realizar las denuncias. Identifica los números, identifica las páginas web cuando está viajando en un taxi o en un remis y lo puede denunciar. Te aclaro, estas denuncias siempre fueron, son y serán totalmente anónimas. La persona, sea chofer de taxi, chofer de remis o pasajero, ciudadano común, no quedan identificados. Y en el caso de las banderitas, es para que deben en las antenas de los vehículos, para que aquel ciudadano en la vía pública también pueda detectar los números en los cuales puede comunicarse, en el caso de que tenga la sospecha, porque no digo que conozca una víctima, sino que la simple sospecha de que alguien puede estar siendo víctima de un acoso laboral, como es en el caso de la prostitución, que luego termina en una trata de personas, en algunos casos, que lo pueda denunciar. Nosotros solamente necesitamos que hagan la denuncia, que informen, y ahí inmediatamente, como decimos nosotros, se activan las alarmas para poder trabajar y la RAT trabaja en conjunto con otras provincias. Claro. Y yo justo hablábamos de la importancia de conocer o saber identificar y animarse a denunciar. ¿Cuál es el protocolo que ustedes, porque tengo entendido que ya hace muchos años, ustedes capacitan a los taxistas y remiseros para saber, les informan, para saber cómo denunciar, de qué manera incluso detectar algunos posibles casos. Cuéntanos un poco. Somos taxistas y remiseros. ¿Cómo podríamos, incluso pasajeros, cómo podríamos darnos cuenta o sospechar realmente de si es un caso de trata de personas? Bueno, en el caso de un chofer, de un taxista, un remisero, hasta inclusive los choferes de micros también lo pueden hacer. Nosotros siempre le decimos que ellos tienen un espejito retrovisor que vas observando constantemente la actitud del pasajero y de su acompañante. Entonces, bueno, vos, al estar constantemente en contacto con gente, notás la diferencia que hay de un pasajero cuando está nervioso porque está mal, por la situación económica, por las cuestiones políticas y cuando está nervioso porque está siendo trasladado. Son distintas las actitudes. Y en el caso, por ejemplo, de las violencias de género, bueno, la misma pasajera es la que va charlando, va conversando, y el chofer, de al momento en que le aconseja que debe hacer las denuncias correspondientes. Inclusive hubo casos de que el mismo chofer la ha llevado hasta la comisaría de la mujer para que haga sus denuncias. Nosotros tuvimos casos en que gracias al testimonio de los choferes, de esa capacitación, que no es que toman un curso. Nosotros no nos reunimos generalmente, simplemente que le vamos dando informes a través del WhatsApp o de mensajes, o mi costumbre es recorrer las paradas y, bueno, charlar con ellos y ahí se les va informando dudas que ellos tienen cómo hacer o a quién recurrir. Tuvimos casos, pasó hace unos años atrás, era un burdel que había atrás de un boliche bailable, creo que por la avenida Cabret, y bueno, el chofer acudía todos los días a un llamado a levantar pasajeros en el puente San Roque González, y claro que iba escuchando las conversaciones. Y cuando se desbarata esa banda que había, entonces él fue uno de los testigos muy importante para la causa, porque al ir escuchando, y bueno, la justicia luego fue atando cabo de lo que él relató de las conversaciones, y sí, realmente era una red de trata de personas que las tenían esclavizadas en ese trabajo de prostitución. Es súper interesante lo que tú nos mencionas, ¿no? La importancia de que los taxistas y remiseros y choferes en general puedan acompañar. Pero me imagino que hay mucho, todavía hay cierto temor, porque deben haber muchas situaciones en las que no se denuncia aún, y que lo que se quiere hacer es concientizar, en general, no solo a los taxistas, a los choferes y a los remiseros, sino en general a toda la población para que podamos denunciar. ¿Tú consideras que el número sería mucho más elevado si es que tomáramos conciencia de esto? El número es mucho más elevado. Ahora sí, toda la población tomara conciencia y conocimiento, sobre todo, de lo que está pasando, porque esto es como un tema que nadie quiere hablar, es una realidad que ocurre todos los días, porque no nos olvidemos que somos una provincia de triple frontera, y esto desgraciadamente ocurre todos los días, es moneda corriente en nuestra provincia, solo que no se habla. Entonces, si empezamos a trabajar fuertemente, que esa es la intención que tenemos desde la RAT, trabajar fuertemente en la concientización, queremos generar esa empatía entre la sociedad y las posibles víctimas, vamos a lograr prevenir que esto ocurra. ¿Por qué? Porque aquellas chicas, adolescentes o a veces señoras que están buscando mejorar su calidad de vida, a veces estas redes les ofrecen un mejor trabajo, ustedes han escuchado de casos que las chicas se van al sur, que las deban, ni bien se produce el encuentro, ya le quitan los documentos, ya las van drogando. Bueno, es una serie de cosas y es lo que les digo a todos, esto no tiene clase social, esto no tiene una edad determinada, esto nos puede ocurrir a cualquiera, en la clase alta, la clase media, la clase baja, para ellos somos un signo pesos o dólares, y no es solamente el tema de la explotación sexual, sino que también tenemos el tráfico de órganos. Y a veces decimos, bueno, a mí no me va a tocar, en mi caso, por la edad que tengo, porque mi físico ya no les da maría la atención. Claro que me puede tocar, me puede tocar porque mis órganos están sanos, y a ellos no les intereso yo como persona, a ellos les interesan mis órganos, que son unos cuantos millones de dólares. Entonces, por favor, a la población que empiece a tomar conciencia. Por último, te quería preguntar, Sandra, si todos queremos ser partícipes de esto, yo sé que ustedes van a empezar las gestiones para que esto sea de obligatoriedad, ya nos irá se formando los avances, pero sí que nosotros queremos contar con alguno de este tipo de material, a dónde podemos recurrir, dónde podemos solicitarlo, y a qué líneas debería llamar, si alguien tiene alguna sospecha. Bueno, ustedes tienen ahí, ya ven que es el número 137, es la línea de aquí, de la provincia. Mi número de celular, el mío personal, es 3764-82-1011. Está a las 24 horas del día prendido, yo misma los voy a atender, y les vuelvo a reiterar, las denuncias son totalmente anónimas. Con que me digan, Sandra está pasando tal cosa, nosotros inmediatamente nos ponemos en acción. Lo que sí vamos a hacer desde la RAT, realizar las reuniones con las distintas fuerzas de seguridad, y poder plantearles a ellos de trabajar en forma conjunta. Porque tenemos que tener un trabajo articulado. Si nos enteramos de algún caso, como nos pasó hace unas semanas, una chica que fue secuestrada en Jujuy, y estaba la posibilidad de que fuera, que pasara o por Clorinda o por acá. O sea, nosotros estábamos seguros que por acá, por Misiones, no, porque pasan muchos controles de gendarmería antes, no iban a arriesgar. Pero hay que estar atentos. Y, bueno, la trasladaron desde Jujuy a Chaco, y de Chaco a Formosa y la cruzaron por Clorinda. Gracias al trabajo articulado con las fuerzas de seguridad de esas provincias, de los informes de Interpol que íbamos recibiendo momento a momento, y el trabajo de la RAT es que a las primeras horas del otro día se recuperó a esta víctima. Pero, bueno, nosotros tenemos acá un puente donde, cuando ustedes salen, cuando cruzamos la encarnación, tenemos el control migratorio, y cuando pasamos a aduana, nadie nos revisa el baúl del vehículo. Y ahí pasan muchas víctimas. Aunque ustedes no lo crean, ahí pasan. Pasan los que son indocumentados, y le dejamos la puerta abierta para que pasen a nuestras víctimas. Niños también. Es triste saber, pero lo tenemos acá, en Posadas. Por eso es que queremos trabajar en conjunto con las fuerzas. Acá en Posadas se hacen muchos eventos importantes, como, por ejemplo, el caso del TC. Ahora están viendo si viene Iguazú en concierto acá a Posadas. En esos eventos se mueven tremendamente las redes de trata. Entonces, queremos trabajar en conjunto con las fuerzas de seguridad para que cuando hay esos eventos estemos todos en alerta y trabajando en esos eventos. No por el evento en sí, sino resguardando a nuestra sociedad, a nuestros misioneros. Y bueno, también capacitar a las fuerzas, porque hay muchos organismos que no están preparados para cómo accionar en el momento. O como vos me decías, cómo se detecta, cómo yo, ciudadano, me puedo dar cuenta. Bueno, ese va a ser nuestro trabajo fuerte todo este año, no solamente a las fuerzas de seguridad, sino que ahora, una vez que comience el ciclo lectivo, lo vamos a hacer en las escuelas. Porque yo siempre digo que los eventos se hacen o en el centro de convenciones o en la Cámara de Diputados y tenemos que llegar a los barrios, a las escuelas. Ellas son nuestras víctimas, desgraciadamente. Ellas y ellos tienen que estar informados. Entonces, vamos a ir a las escuelas y vamos a ir a los barrios. Va a ser un trabajo dormida, pero lo vamos a hacer y eso lo vamos a repercutir en todas las provincias del país.